Hola amigos de HogarTV, en esta oportunidad en el programa Sabor en Casa vamos a ver hoy un delicioso cheesecake de a grasa. Mi nombre es Pilar Beltrán, de mocha postres y café y espero que se deleiten con esta deliciosa receta. Los ingredientes que necesitamos para este rico postre son. Ok. Para realizar este postre que es un cheesecake necesitamos un molde desmoidable. Puede ser de uno de esos de arito que uno quita el aro y queda el postre ahí o puede ser uno de estos. Pero lo ideal es que se pueda ver la galleta y se pueda ver el postre encima. Entonces en esta ocasión vamos a utilizar este molde cilíndrico. El primer paso que vamos a hacer es colocar nuestra galleta triturada. Permítanme un momentito, traigo acá un moldecito. Vamos a mezclar la galleta con la mantequilla disuelta. Esto lo pueden hacer en la estufa o en el horno microondas, no importa. Con cualquier tipo de margarina. Entonces vamos a mezclar muy bien la galleta con la mantequilla. La idea es que se nos forme como una pastica que es lo que va a ir en el fondo del molde. Esta galleta tiene que ser dulce, galletita dulce. Puede ser cualquier tipo de galleta de leche, pero pues que no sea galleta salada, sino galleta dulce. Y una vez que ya tenemos mezclada muy bien la galleta, vamos a colocarla en el fondo del molde. En el fondo del molde y la vamos a apretar. Que cubra bien el fondo del molde. Y también la vamos a apretar para que nos quede un poco compacta. Si ustedes desean y tienen horno pueden introducir el molde por espacio de unos cinco minutos en el horno para que la galleta se cocine un poco y quede más compacta. Si tienen horno. Si no lo tienen pues no hay problema. Igual lo importante es que la galleta pues nos quede así compacta. Para colocar la mezcla de nuestro cheesecake encima. listo. Vamos a reservar la galleta. La vamos a dejar por acá en un ladito. Y luego en la batidora. Acá tenemos nuestra batidora. Vamos a colocar el resto de ingredientes. Tenemos la crema de leche, entonces vamos a colocar nuestra crema de leche. Toda en el bol. Ahora vamos a colocar nuestro queso crema. Son 250 gramos de queso crema. Vamos a colocar los 150 gramos de leche condensada. Esto es para darle un poco de dulce pero si ustedes quieren un cheesecake dietético, no le agreguen leche condensada, sino de pronto un poquito de azúcar y no más. Aunque la leche condensada nos ayuda a compactar un poco el cheesecake. Listo. Vamos a batir, a mezclar estos ingredientes a baja velocidad. Ya, vamos. Ya. 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 Listo, revisamos que no nos queden grumitos porque como el quesito crema es espeso, entonces vamos a revisar que no nos queden muchos grumos, si todavía está muy grumosito, entonces lo batimos otro poquito. Eso es, perfecto. Y vamos a agregar nuestra gelatina sin sabor. Recuerden que la gelatina la debemos hidratar siempre antes de agregarla a cualquier preparación. La hidratamos con agua fría, son 30 gramos de gelatina sin sabor y le adicionamos aproximadamente un tercio de pocillo de agua fría. La llevamos al horno microondas por 30 segundos, la sacamos, la batimos muy bien y la volvemos a introducir por espacio de 20 segundos aproximadamente. Lo importante es que nos quede así, muy bien sueltica, muy bien disuelta y la dejamos enfriar un poco. Nunca la debemos agregar caliente a la preparación porque nuestra preparación está fría, hay un choque térmico y puede ser que se nos coagule por pedazos. Entonces esperamos que se enfríe un poquito y luego ahí sí empezamos a agregarla a la preparación. Para eso vamos a batir a baja velocidad y voy agregando la gelatina poco a poco. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ok, importante irla haciendo con la espátula alrededor de nuestro bol para que nos quede bien mezclado y no nos quede por la pared del bol mezcla de pronto sin revolver y sin gelatina. Entonces ya tenemos toda nuestra mezcla del cheesecake. Ok, y lo que vamos a hacer ahora es colocarlo encima de la galleta que habíamos reservado hace un momento. Ok, entonces vamos a colocarlo todo sobre nuestra galleta. Que nos quede pues bien, bien parejito. Ok, entonces vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo en un espacio aproximadamente de dos horas o hasta que tenga una consistencia dura para desmoldarlo y decorarlo. Entonces ya volvemos para ver el producto terminado. Listo, entonces nuestro cheesecake de agrás que ya estuvo en refrigeración aproximadamente dos horas. Vamos a desmoldarlo. Tenemos que hacer un poquito de presión en nuestro molde. Cuando se tiene un molde de aro pues es fácil soltarlo por los lados. Listo, miren que hermoso. Queda muy lindo nuestro cheesecake de agrás. Aquí tenemos el dulce de agrás que previamente hicimos con agua y azúcar. Recuerden que para hacer cualquier tipo de dulce con frutas, se coloca la fruta con muy poca agua y con suficiente azúcar. Es decir, para un pocillo de agrás aproximadamente es un pocillo de azúcar y medio pocillo de agua. Entonces, vamos a colocar. Vamos a cubrir. Toda la superficie. No importa que la salsita nos quede un poquito líquida. Realmente cuando escurre por los lados pues se ve bastante bien y bastante provocativo. Y para terminar pues podemos ponerle una rodajita de limón. Muy bien amigos. Este es su canal Hogar TV. Espero que les haya encantado esta receta del día de hoy. Realmente es un postre delicioso que gusta a cualquier paladar. Con una fruta exótica y muy fácil de hacer. Recuerden mi nombre es Pilar Beltrán. Me pueden seguir en Instagram en arroba mocapostres o en Facebook arroba mocapostres. También podrán encontrar los ingredientes de esta receta y muchos, muchos postres más. Muchas gracias y hasta la siguiente oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!